En esta lección de ajedrez te traemos 5 partidas maravillosas de Magnus Carlsen y la forma elegante como la remata, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chess Tour y en esta ocasión en esta lección de ajedrez vamos a ver 5 partidas maravillosas de Magnus Carlsen preparándonos para el campeonato del mundo que empieza el viernes entre Carlsen y Nepomniachi estaremos con comentarios al final del día, analizando la partida y con algunos invitados especiales así que síganos también ahí en Youtube y en Twitch pero en esta posición de la partida entre Hammer con Carlsen jugada en 2003 Carlsen acaba de jugar la torre A a E8, atacando el peón D4 y aquí el blanco juega al fil E3, buscando defenderse, pero comete un error porque Carlsen lo que ha visto es un patrón de mate muy interesante le juega a torre A4 y parece que el blanco no cachaba nada porque el blanco juega a torre A1 atacando el caballo que es lo que menos a Carlsen le preocupa y ahora Carlsen le manda un palito sutil, toma la dama y hace efecto especiales le manda dama H5, le ajaca al rey, fíjense que el caballo controla la casilla G1 y G3 o sea, el rey no tiene salida, obligado, peón por dama y ahora Carlsen le pasa la torre por H4 y le da mate el mate de Anastasia, donde el caballo controla las dos casillas, escapa el rey y la dama a la torre y ataca en la columna ¿Qué me dice? Bonito mate de ataque de Carlsen, 2003, imagínense, cuando Carlsen todavía era un adolescente camino a la fama ¿le gustó? Vamos a la siguiente partida esta posición es de la partida entre Carlsen con Talaxen jugada el 2005 y aquí el negro acaba de jugar C5 que no es muy buena ruptura pero Carlsen lo que está viendo, él ataca al rey y mira el enroque, mira el peón de H7 y por eso juega caballo G4 qué tanta cuestión con el peón de C5 atacando al D4 obviamente que si caballo por caballo, dama por peón mate y aquí Talaxen se enrea, ¿no? dice, bueno, me está dando mate, mejor puedo jugar ahí porque así la torre tiene un obstáculo con el peón de G que defiende y juega H6 y ahora Carlsen implacable torre 5 buena movida, pasando las piezas al flanco del rey dama F3 el por qué muchas de las partidas que vamos a ver hoy día son de la época adolescente de Carlsen porque en ese tiempo Carlsen era más de ataque sacrificios iban, las piezas las tiradas por la cabeza ahora es más posicional quizás demuele de otra manera menos de tiempo era un espectáculo en vivo y ahora Carlsen mira a Talaxen y le manda caballo por peón tomando el peón de H7 dando hack al rey que se ve obligado ojo que no era fácil, ¿eh? porque por ejemplo si caballo por caballo que es mala viene alfil por caballo torre por peón E5 rompiendo los muros de 5 a 4 y el negro tiene el juego tranquilo esta alfil está en la diagonal defendiendo todo súper bien así que no era tan fácil la movida por eso que de Carlsen después de dama F3 del negro juega la buenísima caballo por peón peón por caballo torre por peón abriendo la columna H las dos columnas sobre el enroque están abiertas rey G7 esta dama en la diagonal y esta alfil mirando con rayo E que el rey en G7 torre G5 jaque las torre unidas jamás serán vencidas buena movida de Carlsen unicornio azul rey por torre alfil C1 Carlsen terrible, ¿eh? dándole jaque a la descubierta cuidado cuidadín Liren peón por peón juega el negro torre G4 jaque a la descubierta dama E3 unicornio azul si después de torre G4 se juega por ejemplo rey H5 gano simplemente con torre H4 mate por eso aquí el negro no tenía muchas chances se vio obligado a jugar la triste dama E3 Carlsen le manda torre H4 jaque caballo H5 se come el caballo sin asco rey por dama H7 es para empujar al rey a la pampa rey G4 peón por dama torre H8 rey G2 buenísima movida esta casilla está controlada no tiene muchas opciones se come el alfil el negro le manda H3 rey G5 le manda dama G7 rey F5 le manda G4 se va a E4 y lo mata en D4 espectacular ataque y remate de Carlsen que maravilla realmente es maravilloso ver tanto golpe de Carlsen y todo ordenadito todo calza es como el comentario que una vez hizo Nightdor de Fischer dijo si uno tiraba las piezas al aire las piezas de Fischer quedarían todas las casillas correctas en fin le gustó vamos a la siguiente partida en esta posición de la partida entre Anand con Carlsen del match por el campeonato del mundo año 2013 es la partida número 9 en ese match que Carlsen no perdió ni una de hecho Carlsen después reconoció que el match fue más fácil de lo que él pensaba que había sido más duro el torneo de candidatos donde él estaba fuera Kramnik con tabla clasificaba pierde Kramnik y Carlsen clasifica porque tenía mejor segundo de ese empate que era más partida ganada tenía 5 partidas ganadas Kramnik 4 y eso le dio el pase al campeonato del mundo ¿qué me dice? el destino pero bueno en esta posición después de torre F4 de Anand que busca irse a H4 y pegar aquí en H7 Carlsen corona y lo que hace una casilla aquí Anand jugó caballo F1 que es más mala que el natre después de B1 donde corona Carlsen había que jugar al fil F1 y la posición estaba igualada dama D1 torre H4 el tema es que Anand estaba obligado a ganar de hecho tenía que ganar las últimas 3 partidas así que o 4 contando esto torre H4 dama H5 caballo por peón por caballo torre por parece que gana pero siempre Carlsen tiene esa casilla adicional que ha visto todo al fil F5 controla G6 controla H7 y la defensa del negro es sólida y estos peones más débiles imagínense y aquí Carlsen tiene tranquilo igualdad pero en la partida después de coronar el peón en B1 Anand juega la mala caballo F1 obviamente la desesperación el jugar a ganar tenía que ganar sí o sí y ahora Carlsen juega la simple dama E1 aquí Anand abandonó y tiene que quedó bien frustrado de hecho la partida 10 fue estable y se acabó el match jugó torre H4 se podía jugar torre H4 dama por torre y el negro queda con torre ventaja dama por dama 5 pegando a los peones de C3 D4 etc caballo E3 dama 1 jaque rey F2 Carlsen puede comerse el peón pero no le da nada al maestro al fil E6 le pone la cosa complicada al fil D5 dama B2 jaque rey F3 dama por peón al fil por peón por no le entrega nada increíble dama E4 dama C1 y ventaja decisiva para el negro si eventualmente D5 juego acá toco la diagonal fuerza el cambio de dama rey F4 dama por peón primero me como un peoncito rey F3 dama H1 rey F4 dama H4 maldadoso Carlsen lo va a dejar en pelota rey F3 dama por peón terrible este y si peón por peón caballo por peón toma cachito goma la amenaza dama por si acaso nada que hacer más tieso peón por caballo dama por peón y esto está oleado y sacramentado gran triunfo y remate de Carlsen que se aprovecha de la desesperación de Anand ¿le gustó? vamos a nuestra cuarta partida de las maravillas de Carlsen esta posición es de la partida entre Carlsen con Groen del año 2005 el negro acaba de jugar el B6 que es malita y aquí Carlsen explota maravillosamente la posición de las piezas negras el flanco ama no juega nada todas las piezas todavía en su casilla de origen y la blanca con pieza activa con alfil en C4 mirando a diagonal el alfil activo por la diagonal en negra el caballo de 5 pegando fuerte etcétera etcétera y aquí Carlsen ve que la posición negra está muy débil aquí tiene ventaja el blanco pero lo remata caballo por peón dama por caballo si tomaba con rey rey por caballo venía F5 igual le abría la posición para todos lados lo dejaba más rajado rey de 8 peón por peón le está metiendo las piezas este dama G6 es más peligrosa G5 torre F7 dama por peón por jaque rey de 8 alfil G3 y el negro haciendo el ridículo lo están haciendo pebre en realidad alfil por H por torre F8 la torre condenada la pobre defensa del D5 le echa correr los peones encima le está mandando D6 y aquí no hay posición que resista le podría jugar incluso D6 terrible le están mandando este y chao terrible posición así que después de caballo por peón tomó con dama Groen y ahora Carlsen dice bueno ahora hay que abrir la posición concepto táctico correcto abrir la posición rey en el centro el peón no puede tomar porque el peón está clavado porque está pegando al alfil lo están haciendo mech 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 y se enroga corto peón por peón se enroga corto oye peón por peón amenazo peón 7 le están pegando con la torre lo están haciendo pero mech por eso que después de F5 el negro dice mejor arranquemos compadre dama H5 pero Carlsen lo tiene más controlado que mujer celosa alfil por peón amenazando alfil por alfil jaque a la escubierta caballo D7 F6 Carlsen terrible caballo por peón el negro dice aquí estoy tranquilo no va a pasar nada pero casi se corta el escándalo compadre manda a torre por caballo buenísima dama por alfil dama por peón rey E7 oye el rey parece que sale invicto se come el alfil o se come la torre torre F7 buena movida aquí el rey estaba entre rey de 8 comerse el alfil si hubiera yo rey de 8 lo mato con dama por alfil rey de 8 alfil de 7 que buena que buena que buena que buena rey por torre dama E6 rey F8 dama E8 mate espectacular remate pero en la partida después de torre F7 jaque el rey negro se comió alfil dijo aquí creo que me escapo y Carlsen lo mire se sonríe le manda dama C4 mate y el peón con toda esa casilla que tremendo mate de Carlsen se lo pintó por todo el lado increíble como atacaba una bestia vamos a nuestra última partida esta posición es de la partida entre Carlsen con Ernst que para algunos youtubers es una de las mejores de Carlsen del Carlsen de ataque del Carlsen adolescente probablemente juega C5 con la idea de aprovecharse del centro golpear el centro abrir columna etc pero Carlsen nos está añadida ve la posición ve las piezas parece que no hay nada le manda caballo G6 tocando la torre tocando el alfil y aquí el negro goloso se come el caballo y ese es más mala es más mala que pegar a la mamá después de caballo G6 torre F8 se pedía gritos pero venía caballo por alfil torre por peón por peón torre E8 alfil D6 y el blanco tranquilo V6 G4 le va a abrir las posiciones va a mandar G5 H6 increíble y ataque del blanco pero después de caballo G6 Ernst se come el caballo con peón pero el problema es que suelta el peón D6 y la dama blanca entra sin miramiento sin contemplaciones dama por peón rey H8 peón por peón fíjense que el rey ya está más arrinconado no puede salir esa casilla caballo G8 el negro buscando defender todas sus piezas y aquí Carlsen lo pinta lo toca lo manosea alfil por peón buena movida Ernst va y dice bueno aquí me como el alfil con mi peoncito y estoy a salvo porque el caballo defiende el peón pero el caballo está más tirado que elástico de circo torre por peón lo limpia rápidamente no hay muchas opciones si rey G7 torre G7 mate así que el negro se ve perdió obligado a jugar caballo por torre y ahora Carlsen le juega dama por alfil amenazando mate en H7 no hay como zafarse el mate así que la única forma es interceptar caballo F7 peón por caballo rey G7 va a comerse el peón torre D3 buena idea activando la torre para pasar a la columna G torre D6 el negro que defiende con Tuti torre G3 torre G6 la partida se pone difícil aquí es fase equivocarse probablemente muchos de ustedes jugarían torre por torre pero después rey por torre dama D6 estoy amenazando mate el negro amenazando mate si no era dama por torre rey por peón dama D5 rey E7 dama E5 viene un perpetua así que cuidado no era tan fácil por eso después de torre G6 del negro Carlsen encuentra la fina le dice toma dama E5 jaque y el tema es que el rey no puede irse H6 porque le dan mate con torre H3 y después de dama E5 jaque el rey no puede venirse H7 porque igual le dan mate dama H5 torre H6 aprende la maniobra dama F5 rey H8 dama E5 amenazo mate en G7 torre F6 dama por rey H7 dama G7 mate por eso que después de dama E5 jaque aquí Ernst juega rey por peón se come el peón y ahora le toca la torre de G6 con jaque en F5 jaque al rey y toco a esta torrecita pues así que Ernst dice bueno pero este compadre está loco porque ahora me cubro con la torre pero ahora Carlsen toma la dama le mete dama D7 la torre es un muro que impide que el rey salga y Carlsen con dama D7 le da mate al negro en lo que se conoce como el mate de Epolet donde el rey suele estar acompañado de dos de sus pies esencialmente torres que no pueden hacer nada para impedir aquí el mate aquí el mate fue horizontal también se puede hacer vertical así que con el mate de Paulet cerramos estas cinco maravillas de Carlsen partida de ataque maravilloso remate espectacular espero que le haya gustado si le gustó deje su comentario deje su like viralice el video compártelo con su amigo ajedrecista enséñanos a su alumno y a su club de academia suscríbase al canal de youtube invito a su amigo a suscribirse al canal de youtube y ya sabes si puede apoyarnos en paypal fantástico que así podemos traerle más ajedrez traerle más lecciones ajedrez que usted pueda checiar y aprender más y nos vemos en otra lección de ajedrez que esté bien chau chau chau